Ha sido un día donde muchas noticias han sido reveladas, y que bueno, muchos Cobra fans, estamos expectantes a que la serie tenga más y más sorpresas, y bueno, el día de hoy hablaremos de ello, sobre todo lo que Terry Silver y John Chris podrían desencadenar juntos, así que quédate y teoricemos juntos, pero antes, te invito a seguir nuestra cuenta de Instagram, para estar más en contacto, te dejo el enlace en la descripción, ahora sí, hola Bert. Oh, hola, soy yo. El dios Bert. Vengo a informarles de que el canal tiene un servidor de Discord, y sí, hay diferentes niveles como dojos en la serie de Cobra Kai, ¿ya están adentro? Ah, no. ¡Pues entren! Además de que ya puedes unirte al canal, contamos con tres niveles diferentes, ve a ver sus beneficios, ahora sí, que venga el video. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Continuamos. Bueno, el canal de Cobra Kai Companion y Cobra Kai Theory, entrevistaron a Robert Mark Kamen, quien reveló que Thomas Ian Griffin, el actor que le da vida a Terry Silver, estará en la temporada 4 y 5 de Cobra Kai. Oh, sí, ya es un hecho, que este despiadado sensei estará en la serie por mucho tiempo, más del que esperábamos, por lo que sí, que sería uno de los grandes antagonistas de Daniel y Johnny por más tiempo. Todo esto indicaría que posiblemente Cobra Kai pueda perder en el torneo, pero ¿por qué? Bueno, eso desencadenaría que Chris le mencione a Daniel y Johnny que no puede disponer del dojo, ya que él no es su elegítimo dueño, siendo el dueño el gran Terry Silver, lo que los llevaría a un juicio, y por ello sería lo otro que ya han confirmado, acerca de que podría haber una escena de juicio, donde solicitan personal de background para una corte, y también solicitan jóvenes para hacerle también de background de estudiantes de preparatoria. Esto es una página de casting de la serie de Cobra Kai, llamada Casting Tailor Made, y bueno, todo esto podría darnos la conclusión de que sí habrá una gran pelea de graduación en la escuela, y probablemente cancele en el Old Valley, pues por ello, estarían en juicio todos los alumnos. Esto daría pie a que aplacen el Old Valley de mayo a diciembre, para que culmine toda esta rivalidad. Hacer esto podría ser desesperante para muchos fanáticos, y bueno, actualmente no se ha filtrado o dado algún inicio de un torneo, por lo que es probable que veamos el torneo en la temporada 5 y no la 4. No es nada confirmado, pero si esa no es la razón del juicio, bueno, otra razón, como te mencioné, podría ser lo de la apuesta de Cobra Kai, y que Daniel y Johnny lleven a juicio a Chris, por no haber cumplido con su palabra, y que en ese momento aparezca el gran Terry Silver, mencionando que él es el verdadero dueño de Cobra Kai, y que no podrían hacer nada contra ello. Otra teoría que igual me suena muy real, es que John Chris vaya a juicio por todo lo que hizo en la casa Laruso, junto a Cobra Kai, y por ello estén ahí, pero al final no habría pruebas de ello, y Chris iría libre, aunque en la temporada 4 podrían ocurrir muchas cosas, lo más certero es que igual estén ahí por algo que Chris haya hecho en el valle de graduación, algo así al estilo de Karate Kid 4, y bueno, por ello estén en juicio. Lo cierto, es que con Terry Silver, más temporadas de la serie pueden sacar, pues ahora los problemas aumentarían, ya que se rumorea que Terry Silver planea expandir Cobra Kai por todo el valle, algo que será muy pero muy difícil de derrotar para ambos, por lo que esta temporada promete hacer de las mejoras de la serie. Otro dato curioso, es que en enero hicieron casting para personas que fueran soldados, por lo que se presume que aún va a haber más flashbacks en la serie, esto sí que se pone interesante. Y bueno, ¿tú qué opinas de esta noticia? Me gustaría saberlo en los comentarios, te recuerdo que todas sus teorías, preguntas y demás, son bien recibidas en el canal para un próximo video. ¿Y qué más sigue Sensei Johnny? Les habla su Sensei Johnny, el Sensei más rudo del mundo, no como ese tonto de Laruso. Bueno, ahora sí vamos con los saludos. ¡Los miembros van primero! Andrew Arana, Leandro Acuña, Lalo Vega, Claudio Ñanco y Alexander Sánchez. Muchas gracias por todo su apoyo. Ahora los 10 comentarios rápidos son para... Skylex, Hugo Betanzo, Ike Diran, Daniel Gameplays, Maya Montonó, Jimmy Bombers, Jorge Eduardo, Javier Tadeo, Ángel García, Alman Geiber y las balas son como la pólvora. Muchas gracias por todo su apoyo Cobra Fans. Solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras disfruten estos dos geniales videos del canal. Gracias por ver el video.